Bueno, buenos días. Me llamo Jordi Delgado. Soy profesor titular del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la UPC. Bueno, eso significa esencialmente que yo soy de software, no soy de hardware. No de los que hace cajitas de OML y tal y se piensa que programan, no, sino de los que programan de verdad. Pero lo que voy a hacer hoy aquí, lo he ensayado bastantes veces, todas han salido bien. Si falla algo, lo único que conseguiréis es que yo ponga cara de póker y me disculpe. Pero probablemente no voy a ser capaz de resolverlo. Sea como sea, también colaboro con el CityLab Corner Jack, que es donde nace este proyecto. ¿De acuerdo? Entonces la idea un poco es... No, por aquí no. Este es el equipo de desarrolladores de Scratch for Arduino. Bueno, ahora me parece que he tocado algo que no debería. Sí, un pase automático. Vale, este es el equipo de desarrolladores de Scratch for Arduino. De acuerdo, básicamente los dos principales son Marina y Víctor, que hicieron... Marina lo hizo, Víctor está en ello, haciendo su proyecto final de carrera relacionado con Scratch for Arduino. El resto, Joan, José, trabajan en el CityLab y yo un poco les enseñé lo que debían saber para hacer esto. Y también algo de código mío ahí en el Scratch for Arduino. También tengo que agradecer la colaboración de Bernat, que trabaja con nosotros en el CityLab, y de Jorge, que con toda su buena voluntad aporta ideas interesantísimas que lamentablemente no tenemos tiempo de implementar. Pero estamos en ello, Jorge, de verdad. Muy bien. Esto se llama Scratch for Arduino. Hostia, de verdad, o sea, esto no está saliendo bien. Supongo que Arduino no hace falta que os explique qué es, así que os explicaré qué es Scratch. Scratch, supongo que no todos sabéis qué es Scratch. Scratch es, esencialmente, un entorno para aprender a programar, ¿de acuerdo? Orientado, esencialmente, a... Orientado a niños. Pero, eventualmente, uno puede aprender a programar, tenga la edad que tenga, con Scratch. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, es un lenguaje orientado a bloques. Entonces, básicamente, uno, todos los que estáis aquí sabéis programar, imagino, así que todos los que estáis aquí sabéis lo desagradable que es el error de sintaxis. No existen en Scratch, ¿de acuerdo? Uno pone un bloque aquí, lo clica y el gato hace lo que tenga que hacer, ¿vale? Y pone un bloque de girar y luego tiene cosas interesantes. Voy a ser rápido aquí porque luego en las demos voy a estar haciendo programas de Scratch para Arduino. Así que, uno tiene estructuras de control como, pues, por ejemplo, bucles infinitos, en los que es bastante visual qué es lo que está dentro del bucle y fuera del bucle, como podéis ver. Bueno, en fin, y entonces, pues, hacer, pues, que esto se mueva. Es un lenguaje tremendamente sencillo, donde uno puede ir muy rápidamente a los conceptos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un bucle? ¿Qué es un condicional? ¿Qué es una asignación? ¿Qué es una secuencia? ¿Qué es un mensaje? ¿Vale? Uno no tiene que perder el tiempo explicando sintaxis y menos peleándose con la sintaxis de los lenguajes. Bueno, después de esta rapidísima introducción a Scratch, sí que me gustaría también hablar de dónde nace Scratch y del impacto que tiene porque esto es algo que merece la pena conocer, ¿de acuerdo? Scratch nace en el MIT. Supongo que todos más o menos sabéis qué es el MIT. El MIT es el Massachusetts Institute of Technology y se hace público en mayo de 2007. De hecho, desde entonces, cada mayo se celebra el Scratch Day, que es un fin de semana, en el que básicamente te piden que hagas algo con Scratch, esencialmente lo que te dé la gana. ¿Vale? Scratch tiene una cosa muy interesante que no os he enseñado y es que es multilingüe. Bueno, en fin, esto no cuesta nada enseñar y es un momento. Así que volveremos a Scratch. Mirad, ¿veis este programa en castellano? Pues ahora voy a cometer un acto terrible, que es ponerlo en catalán. ¿Vale? Y ya está en catalán. Pero es que no hace falta hacer nada. ¿Que lo queréis en holandés? Pues ahí está en holandés. Lo divertido es que si uno lo pone en lenguajes en los que la... Ya perdió el ratón otra vez. ¿Dónde está? Sí, vale, vale. Si lo pongo en lenguajes desconocidos, pues la cosa es multilingüe. No llego al menú para abajo, pero si lo pones en árabe, el bucle sale, en lugar de salir de izquierda a derecha, sale de derecha a izquierda. ¿Vale? Bueno, está realmente bien pensado. La gracia está en que esto... Volvamos al castellano. Esto uno puede decir compartir. Compartir este proyecto en línea. ¿Vale? Y entonces con un clic, este proyecto se va aquí, al repositorio de Scratch del MIT. ¿Vale? Scratch es licencia MIT, excepto el código que hace eso. Ellos quieren que tú puedas hacer lo que quieras con Scratch, excepto meter cosas en su repositorio. ¿Vale? Una anécdota nada más. Bueno, desde mayo del 2007 hasta hoy, hay 2.036.041 proyectos en el repositorio del MIT. Scratch es popular. ¿De acuerdo? Lo bueno que tiene es que el programa que yo me he hecho en castellano y he subido al repositorio, un niño de Vietnam se lo baja y lo ve en vietnamita. No tiene que hacer nada. Bueno, excepto si yo he puesto a una variable PP, pues la va a ver como PP. Pero el código en sí, el código que ya viene con Scratch, va a estar traducido automáticamente. No hay problemas. Bueno, Scratch es famoso, tiene un cierto impacto. De hecho, la versión esta 1.4 es una versión que ya trae soporte para Lego Widoo. Lego Widoo es una... es Lego para niños, digamos. También implica robots, pero... Bueno, y aquí tengo que poner... Esto va a ser una pesadilla. En fin. Vale, entonces, en septiembre del 2000... No, en septiembre del 2007, y se pone en marcha enero del 2008, en el CityLab, nace el CityLab. CityLab es un sitio, es un centro enorme donde se hacen un montón de cosas, pero en particular la hipótesis de partida, la premisa que mueve todo lo que se hace en el CityLab es que el ciudadano puede innovar. ¿De acuerdo? No hace falta construir fábricas, no hace falta tener una gran infraestructura para innovar. Lo único que hace falta es tener conocimientos. Y el proyecto que yo propongo, como profesor de la universidad y que quiere hacer algo diferente, es... vamos a enseñar a programar a todo el mundo. ¿Vale? La idea es, dejemos de ser usuarios pasivos de la tecnología para ser partícipes de lo que se hace con ella. ¿Vale? Cuando hablamos de ordenadores, estamos hablando de aprender a programar. Eso es difícilmente discutible. En ese caso, nos pusimos a trabajar con cursos trimestrales para niños y niñas de 8 a 12 años, pero luego nos vimos involucrados por el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, enseguida se interesó por el proyecto, y nos vimos involucrados, estamos organizando cosas, hay un programa, hay un congreso que se llama Programa, que va destinado a maestros de primaria, secundaria, bachillerato y módulos de formación profesional, que hayan intentado alguna vez enseñar a programar a alumnos. No tiene por qué ser con Scratch, puede ser con cualquier cosa. ¿De acuerdo? La idea es que de esta manera un poco, pues hacemos fondo común de conocimientos y experiencias, que ya es interesante. Organizamos diversos talleres de Scratch en Barcelona, la Festa de la Ciencia, el Día de Scratch, y finalmente un poco esto cuaja con el curso telemático que oficialmente ofrece la Generalitat a los profesores que son de escuelas públicas y concertadas. El curso telemático que la Generalitat ofrece lo hicimos nosotros. Es un curso de Scratch que está en catalán, pero está libre en la web. Insistimos mucho en que, por una parte, los profesores pudieran usarlo, y ellos reciben a cambio no sé qué créditos y tal, pero si alguien quiere aprender Scratch, pues puede buscar el curso en la web y está ahí. Lo único que no tiene son tutorías. Le he dicho que no se apague nunca. En fin, para el caso no me hace. Me parece muy joven. Sí, guay. Total, simultáneamente Marcos, ¿Marcos está por aquí? No, tiene que venir, Marcos Rodríguez, de Mataró. Se descuera un día por el sitilab y dice, yo soy profesor de instituto, tengo una academia donde enseño arduino. Y al unísono todos dijimos, ¿y qué es arduino? Y él nos lo explicó y empezamos a trabajar con él y a montar la comunidad de arduinoaires que hay en el sitilab. La verdad es que, bueno, ya lo conoceréis si sabéis cuál es su charla ahí, porque es un tipo genial, de verdad. El caso es que él nos deja, por cuestión de que tiene que hacer oposiciones y tal y cual, su vida va por otro sitio. Los talleres de arduino los continúa Marina y es entonces cuando empezamos a experimentar con, bueno, con arduino y con Scratch. ¿Por qué con arduino en Scratch? ¿De dónde sale Marina? Todo esto sale porque en el sitilab, además de enseñar Scratch, enseñamos Smalltalk. Y lamentablemente muchos de vosotros diréis, ¿y qué es Smalltalk? Bueno, ahora os lo explicaré, ¿vale? No os vais a olvidar. El caso es que se hacen cursos de Smalltalk en el sitilab y en la OPC como asignatura de libre elección. Se crea una cierta comunidad de Smalltalk. A principios del 2009 se dirigen proyectos final de carrera relacionados con Smalltalk. Hacemos cursos y traducimos su libro de Smalltalk para iniciar. Hombre, Marco, él está hablando de él hace un rato. ¿Qué tal? Total, al final acabamos organizando el congreso internacional más importante de Smalltalk en el sitilab y se crea la asociación en smalltalk.cat. ¿Por qué Smalltalk? Bueno, Scratch está implementado en Smalltalk. Si uno quiere modificar Scratch, uno tiene que saber Smalltalk. Es así de fácil, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco... Para que veáis un poco de qué estoy hablando... Os voy a poner Scratch aquí... ¿Vale? Entonces, esto no está en el menú... Pero es un... Tengo que dejar el micrófono un momento... Vale, aquí hay un menú escondido. ¿Vale? Que le digo... Esta pantalla que llena todo, pues fuera. Bueno, y se me ha venido aquí, no sé por qué. El caso es que... Bueno, vamos a ponerlo aquí. La pantalla de Scratch queda reducida. Y aquí queda un fondo... Que es un entorno Smalltalk. ¿Vale? Donde puedo ver... Todo el código fuente de Scratch. Smalltalk no es un lenguaje que se edite con un editor. Ni que se compile en línea de comandos. Ahora os hablaré de Smalltalk. ¿Vale? Pero este es el código fuente de Scratch. Esto es con lo que tuvimos que bregar. El problema está... En que Scratch se hizo con una versión de Smalltalk que se llama Squeak. Muy antigua. 2.8. Hoy en día, la que está... Digamos, vigente es la 4.2. Pero nosotros tuvimos que trabajar con eso. Que por... Bueno, ya veis que es feo de cojones. Pero es que además, ni siquiera respeta al 100% la semántica de Smalltalk. Lo que fue un problema. Bueno, ahora que os he convencido de lo heroico que fue trabajar con... El antiguo Smalltalk. Volvamos a la charla. Y os explico qué es Smalltalk. Smalltalk que es un lenguaje que es orientado a objetos puro. De hecho, la orientación a objetos que en todos los libros aparece atribuida... El primer lenguaje orientado a objetos fue Simula. No. En todo caso, el primer lenguaje que tenía la noción de clase era Simula. Pero el primer lenguaje orientado a objetos es Smalltalk. Y nace a principios de los 70. ¿Vale? Tiene tipa dinámico. Todo es un objeto. Este es el libro, la Biblia. Está en Internet. Ni siquiera es pirata. O sea, que está en Internet con permiso. Es del año 83. Y este señor es Alankai. Al cual le dieron el premio Turing. Que es como el Nobel para informáticos. Precisamente por su labor en... En Smalltalk y la orientación a objetos. ¿Vale? Smalltalk nace aquí. En Park Xerox. Palo Alto Research Center de Xerox en los años 70. Y digo Smalltalk nace aquí porque es que aquí nace todo. ¿Vale? Aquí nace el Ethernet. Aquí nace la interfície gráfica de usuario. Aquí nace la orientación a objetos. Incluso la impresora láser. ¿De acuerdo? Básicamente el sistema que utilizamos hoy en día para trabajar nosotros nace aquí. Y en particular... Estos son experimentos con el Alto. El Alto es un ordenador que nunca se comercializó. Lo hicieron allí y se lo quedaron allí para trabajar. Pero en particular la anécdota que a mí me parece más interesante desde un punto de vista histórico de Smalltalk es que... Bueno, de hecho no es una anécdota que yo cuente. Es una anécdota que cuenta Steve Jobs. Steve Jobs, sabéis que la leyenda, nos dice que se fue a Xerox y les chorró la interfaz gráfica. Entonces la puso en el Lisa, luego en el Mac, en el Interim Windows se copió, hubo un juicio y el juez dijo, lo siento, pero si alguien tiene que hacer un juicio aquí es Xerox. Y Xerox no ha denunciado a nadie. Así que la cosa va a quedar que no se falle a favor de nadie. Sea como sea, lo que vio Steve Jobs en Xerox fue un Smalltalk. Y Steve Jobs siempre dice, yo cuando fui a Xerox vi tres cosas. Vi la orientación a objetos, vi ordenadores en red y vi la interfaz gráfica de usuario. Y solo me quedé con una. ¿De acuerdo? Pero desde esto, que es un Smalltalk de los 70, nace el interfaz gráfico de Lisa, que luego pasa a ser el de Macintosh, el de Windows, y el resto es historia. ¿De acuerdo? Pero siempre es bueno saber de dónde viene uno. Por cierto, smalltalk.cat es nuestra página web, el grupo de Smalltalk. Esto es para que comparéis un Smalltalk antiguo, también de los 70, con un Smalltalk de ahora. Tienen otra pinta y se hacen otras cosas bastante interesantes. Smalltalk no os penséis en ningún momento que está muerto. Está bien vivo y cada vez más. Sea como sea. Bueno, no hay que hacer Einstein para pensar, Scratch es cojonudo para los niños. Y Arduino es cojonudo para aprender hardware. Pues porque nos juntamos las dos cosas. O sea, no nos vamos a colgar medallas por eso. Es bastante obvio. Así que empezamos a jugar. Básicamente, Marina hizo su proyecto final de carrera intentando controlar Arduino desde Faro. Faro es el Smalltalk que os acabo de enseñar. Que es un fork de Squeak. Pero un Squeak bastante más moderno que el Squeak en el que está implementado Scratch. ¿Vale? Intentamos Scratch en una placa que se llama la Picoboard. Que es carísima. Carísima. Intentamos simular la placa de Scratch con Arduino. Eso también fue parte de jugar con ello. Al final todo acabó en Scratch for Arduino. Que se hizo público ahora hace un año. Hace un año que Scratch for Arduino lo hicimos público tanto en el congreso que organizamos con la Generalitat en el programa. Como en el congreso internacional de Smalltalk que es el ESU que organizamos nosotros en Barcelona. Ahora estamos en la versión 1.2. Pero si queréis que os diga la verdad, yo no sé exactamente entonces cuál era la 1.1 porque es que todo ha sido bastante difuso. El caso es que en la web, que se encarga Víctor de esto, decidió que teníamos que tener una versión 1.2. Porque no vamos a estar quietos con la versión 1.1 durante un año. Y básicamente sí que es verdad que añadimos la posibilidad de controlar sensores actuadores y motores. Ahora veréis cómo. Tenemos una tabla de sensores como la tabla de sensores que tiene la placa de Scratch. Esto lo copiamos. Lo bonito de Scratch es que al ir sobre Squick es licencia MIT OpenSource y funciona exactamente igual sobre Windows, sobre Linux, sobre Mac. Scratch no es un programa de Windows, no es un programa de Mac y no es un programa de Linux. Es un programa de lo que queráis. ¿De acuerdo? Y también lo interesante es que desde Scratch podemos trabajar con tantas placas Arduino como puertos USB haya. Da igual, con todas a la vez. Porque Arduino lo único que hace es volverse un objeto del sistema Scratch. Ahora las demos, esto lo veremos más claro. ¿Vale? Entonces, seguramente esto un poco me estoy avanzando a una pregunta que cuando veáis las demos haréis. Y es, tenemos unos bloques de estos que habéis visto de Scratch que atacan los pins digitales y analógicos, pero atacan unos y no otros. Entonces vosotros podéis preguntar, ¿por qué? Pues porque lo probamos así. También funciona de otras maneras. Y de hecho, lo probamos así y se quedó así de alguna manera en la versión que salió y así se ha quedado. Pero es arbitrario. ¿Vale? De hecho, trabajando con otra gente, esto lo explicaré más al final. Trabajando con gente en Estados Unidos que nos han pedido, ¿podemos tener otra configuración? ¿Vale? Se lo hacemos, le enviamos la imagen, no hay ningún problema. ¿Vale? Pero de momento, esto es como esos accidentes históricos que son arbitrarios, pero se quedan congelados en el tiempo. ¿No? Como el dedo de meñique, del pie y esas cosas. En fin, sigamos. Insisto, todo esto se verá mejor en las demos. ¿Qué bloques tenemos? Pues bueno, básicamente no estamos intentando hacer ninguna capa de abstracción sobre Arduino. Lo que intentamos es enviar señales a los pines y luego lo que queramos hacer con los pines, pues ya lo veremos. Tenemos estos bloques para motores, para el actuador analógico, digital y luego también podemos leer sensores analógicos y digitales. Y esta es la tablita que me aparecerá con todas las lecturas para que yo pueda un poco saber qué está pasando en el programa que estoy haciendo. La instalación es muy, muy fácil. Básicamente, nosotros ofrecemos dos cosas. El Skype for Arduino propiamente y un firmware para la placa. Antes de poder hacer nada con el Skype for Arduino hay que instalar el firmware. Y el firmware es casi trivial, diría yo. Es sencillamente un intérprete que lo único que hace es recibir cosas del ordenador, actuar en consecuencia y enviar datos al ordenador. No hace nada más. ¿Como si fueras firmata o...? Sí, pero el problema... Bueno, intentamos trabajar con firmata, con catenaria, etc. Y la verdad es que al final decimos ir a saco porque teníamos problemas con eso. ¿Pero vamos, la idea sería el firmware? Sí, sí, sí. Es un firmware realmente sencillo. Todo, digamos, la idea es que todo el peso del proceso queda en el ordenador. Fijaros que con Skype for Arduino nosotros no programamos placas Arduino. Nosotros controlamos placas Arduino. Es decir, cuando hacemos el programa, si tú desenchufas la placa Arduino, pues se acabó. Porque quien controla el cerebro está en el ordenador, es Scratch. Es tu programa Scratch el que está diciendo a Arduino que es lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Esto ya lo veremos. Pues con Arduino cargas el firmware en la placa, abres esto y ya jugar. No hay más. Esto es una comparación de cómo sería el famoso primer programa que uno ve, el Hello World de Arduino. Viene a ser algo así, ¿no? Hacer parpadear un LED. Pues en Scratch for Arduino nosotros escribiremos esto. ¿Vale? Que hace exactamente lo mismo. Bueno, pues vamos a una demo. ¿De acuerdo? ¿Qué es cuando viene la parte dramática de la charla? Venga, si sudo un poco no os preocupéis. ¿Vale? Tengo un Arduino Uno. Como la que no se puede comprar yo, me la compré Subframe. No se puede comprar el computador, pero... La chupo. Y abre el Scratch for Arduino. Ahora tenemos que ver esta lista. Vale, dice que está buscando la placa. Bueno, lo que voy a hacer es cargar la demo. Vale, la demo está muy sencilla. He escondido la... La tabla, ¿vale? Puedo mostrar la tabla de sus sectores. Ahora no me hace falta. La idea es... Yo tengo un LED. ¿Por qué esta es una voz que quiero sacarla aquí? Pues no. Lo pongo en la placa. ¿Vale? No es más. Pin 13, la pata larga. Cierra la pata corta. Espera. Yo que soy de software, ya lo he dicho. Total, que aquí tengo básicamente dos cosas. Dos objetos. Cuando abres que es Arduino, tienes un objeto Arduino por defecto. ¿Vale? Por eso busca la placa nada más. Yo tengo otro objeto, que es el gatito este de Scratch. Esto lo puedo esconder, este dibujito de aquí. Lo que pasa es que a mí me gusta que esté, pero bueno, si no, si no lo gustes. Pues tenemos el gatito. ¿Qué hará el objeto Arduino? Fijaros. Aquí tengo el código del objeto Arduino. Y aquí tengo el código del gato. Bueno, en todo caso, primero vamos a mirar el código del gato. El código del gato es... Bueno, es que es trivial. Lo que hace es, en un bucle infinito, se mueve un número de azar entre unos 10 pasos. Gira un número de azar entre unos 30 y 30 grados. ¿Vale? Esto la idea es que vaya haciendo grabando un poco. Y si toca al ratón, al ratón, me refiero a que no hay ningún ratón. Es un ratón de apuntador. Envío un mensaje, que se llama toca. Si no, envío un mensaje, se llama no toca. ¿Vale? Y eventualmente, si toca un borde, porque si no se desplaza, hace el otro... Si toca un borde, recono. ¿Vale? Bueno, básicamente... ¿Qué pasa con el objeto Arduino? El objeto Arduino... Fijaros que en realidad no tiene un main, solo tiene dos scripts. Uno es, si recibe, toca... Haciendo el pin 13, y si recibe, no toca... Ya está. No hace nada más. Sencillamente... ¿Perdón? Cuando rebote, no, cuando lo toque con el ratón. Fíjate, vuelvo al programa del gato, fijaros en el i. ¿Vale? Si tocando apuntador al ratón, envío toca. Y si no, pues envío no toca. ¿Vale? Total, que lo pongo en marcha, el gato se empieza a mover, de momento no toca el ratón. Entonces, si yo me acerco aquí, ya la ley no se mira ni lo de ella, está defendiéndose. ¿Sí? Gracias, gracias. ¿Se va a hacer bien o no? No, no, no. No, no, no. Se va a hacer bien o no. ¿Puedo enfocar hacia el público? Sí, sí, y yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Se va extendiendo cuando toco con el ratón del dato? No. Se ascendió una vez. Se ascendió una vez. Se va a hacer un ratón. Y se va a hacer el ratón. Genial. No, no, no. Esto funciona perfectamente ayer. ¿Vas lo decir? ¿De cable? Bueno, no sé, ¿no? Bueno, ahora lo tengo muy fácil. Ahora no se mueve el gato. Así que... Antes se ha extendido una vez. Sí, sí. A lo mejor es una parte del gato nada más. No, no, no. Esto funciona perfectamente. Bueno, pues esta no es más fácil. No te digo yo la... ¿Qué se le gusta? ¿Vale? ¿Tocada con el ratón? Sí. No, es que está un poco de sanción de internet. ¿Sabiendo algo de hardware? No, no, aquí no. ¿Puedes poner la tabla de... Sí, voy a enseñar la tabla... Y ahora está apagado. Fijaros que el script que está activo está rodeado por una especie de borde blanco. No me refiero la señal. Es que... Es que quizás no estén funcionando el programa de gato. Sí, no, no. Cuando entiendes... Ah, bueno, ahora no. Falta la tabla de... Ahora sí. No me refiero la señal. ¿No será que el arduino está encima del gato? Aunque aparezca un dibujo por debajo. Genial. Bueno, ponle aquí cuando revuelte contra la pared. No, pero hombre, toco un poco las narices. ¿Puedo decir otra cosa? A lo mejor es por el... ¿Puede ser por el rollo de las pantallas? Puede ser por la pantalla. ¿Puede ser por la rutina directamente? ¿Puede ser? ¿Perdón? Ejecutar la rutina del arduino de encender la bomba y ya. Directamente. Así es, eso es fácil. Y veis, es un tema de conexión. O sea, en digital lecho encendido. Vale, digital lecho encendido. Apagado. ¿Está bien? ¿Me llamamos eliminando la conexión? Lo apago. Lo encendo, lo apago. No le llega el señal. Se queda perdido. Se llama la toca, ¿seguro? No, no, sí. Ah, igual va a acceder. ¿Toca o no toca? Sí, está bien. ¿Se pone este borde? ¿Se mueve? ¿Se mueve el borde? ¿En el borde? No, no, pues sí. Si se mueve. Pone que cuando toque el borde. Claro. Entonces puede ser hasta peor. Porque no lo vamos a ver. Bueno, entonces lo que... Sí, sí, sí. No, entonces... Sí, sí, sí. No, sí. Arriba solo. Sí, sí. Arriba y abajo. Está funcionando, está funcionando. No, eso también depende de cuánto toca el borde. Porque depende de lo que considera que el que está tomando el borde. En fin. Si se mueve. Bueno, después el borde y cuando toque el borde que la hacienda por un segundo. Sí, no, lo que... Lo que... Funciona bien cuando... Le añado una... En el Arduino, ¿no? Lo que pasa hasta que llegue ahí, ¿no? Ah, dentro de la condición. Dentro de... Después de enviar la toca... Ahí. Debajo. De enviar a todos toques y esto no se mueve. No, esto funcionaba bien de esta manera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora sí. Pero no siempre, ¿verdad? Sí, sí. Pero cuando ves arriba, sí. Y abajo también. Bueno, aquí, que funciona. Gracias por vuestra paciencia. Sigamos. Me dije, por eso no me dedico al hardware. No, es verdad. O sea, la gente es omo y la realidad. Como hemos habido distintos y... Vivimos con el equipo. Muy bien, yo ahora quiero presentaros el pon-feremín, lo que yo llamo. ¿Sabéis lo que es un feremín? Sí. Sí, no es una palabra que se toca sin tocar. O sea, sencillamente interfieres con las manos con ondas de radio y entonces suena música. Esto se inventó a principios del 20. La idea es tener un pon que se juega sin tocar. ¿Vale? El esquema es este. Tengo dos sensores rojos que detectan la distancia a la que... Y sencillamente las, digamos, paletas del juego lo que van a hacer es depender de cuán cerca tengo yo las manos. Pero francamente no tengo ninguna esperanza. Si va bien y si no, pues mira. Bueno, oye, y era aquel del CSIC de la UPC y tal. El robot humano ya le cayó. Así que... Y el sí que era de hardware. O sea que... Que no es por de no estar alas. Vale, pues vamos a ello otra vez. Vale, pues vamos a ello. Vale. Fijaros. Tengo básicamente un pon. Tengo varios objetos. Tengo muchos que están para hacer bonito. Las rayas rojas de los fondos que básicamente es para detectar. Pero no tienen ningún código. ¿Veis? No tienen nada. Así que están para detectar los fondos de... Luego está la raya de medio que también pues tapa esto. Dime. Perdón. 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 Pues eso. Arduino tiene sencillamente un programa muy sencillito que es... Le doy como valor a una variable el valor de un sensor y como valor a otra variable el valor de otro sensor. ¿De acuerdo? Ya está. El objeto Arduino aparte de ocultar la tabla no hace nada más. Quien se lleva aquí... Los jugadores... Fijaros que lo único que hacen es poner su coordenada ahí al valor de esta variable que previamente ha recibido el valor del sensor. ¿Vale? Así que... Bueno, en realidad no era bien bien el valor del sensor, sino... Fijaros ahí... Fijaros que hay una pequeña operación porque el valor del sensor va entre 0 y 600 y las coordenadas van, creo que entre menos... 180 y más 180, ¿vale? O algo así. No, o menos 480 y más... No sé. El caso es que esta operación... 300 menos 180 y 300... Sí, ya es esto. ¿Vale? Esta operación lo único que hace es re-excavarme el valor del sensor con el valor de las coordenadas. ¿De acuerdo? Y aquí quien se lleva el peso de la historia es la pelota, pero es que la pelota tampoco hace gran cosa. Excepto inicializar variables. El programa lo único que hace es, repito, hasta que la puntuación es la máxima de uno de los dos jugadores. ¿Vale? Me voy al medio, salgo. El... Digamos, rebote... Digamos, la dirección inicial es hacia un lado o hacia otro en un abanico de unos 120 grados para tener un... Pues que el jugador sea sorpresa. Y fijaros que básicamente este bucle es el que lleva el peso de la historia. Dice, hasta que toque el fondo izquierdo o toque el fondo derecho, me muevo pasos, reboto si toco un borde. Y si toco a algún jugador, lo único que hace es toco un tambor para que haya un ruidito. Apunto en la dirección contraria, eso me da el rebote. Al menos en vertical o horizontal es más complicado calcular el rebote. Y me muevo 10 pasos. ¿Vale? Pues es que ya está, no hay más que esto. Bueno, y ahora, así que esto sí que no voy a poder levantarlo con la mano y mover las dos, porque solo tengo dos manos. ¿Vale? Dejo el micro. ¿Otra vez? Activo esto. Bueno, eventualmente... ¿Veis? La pelota... Bueno, fijaros como... Ahora veremos que le pasa la pelota. Algo de lo que he hecho. Creo que al tocar el programa para enseñarlo, lo he... La he viciado, así que sencillamente lo que hago es volver a cargar. Y no me la juego pensando ahora, ¿dónde está? Pues pones un punto de la placa. Vale, ahora la pelota empieza a salir, a rebotar. Fijaros que yo no estoy moviendo nada, así que las paletas están abajo del tubo. Pero cuando empiezo a poner las manos, por encima de los sensores... Y ahora debería poder darle a alguna vez. ¡Era, ya! ¿Podéis un... ¿Segurito? Bueno, sí. Funcionado. ¿Vale? La idea es esta vez. Vale, fijaros que en el fondo lo único que tengo es la placa Arduino, una protoboard y los dos sensores metidos en los agujeros, que es todo lo que se hace yo. Pues no se son danos, nada. ¿Vale? No lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza, pero es la verdad, no voy a negar a nadie. ¿Vale? Y gracias a Jorge que me los ha estañado... Estañar, de lo que he aprendido hace más horas. ¿Vale? Total. Dejadme acabar con el ejemplo estrella de las demos, que es un cochecito. En realidad es una chorrada, pero la gracia está en que enseña pues cómo se... Perfecto. Cómo se manipula... El cochecito es este. ¿Vale? Tiene dos... Espera, además, si es que tengo el esquema aquí... Lo que pasa es que quería ir por faena. ¿Vale? Este es el cochecito. Y el esquema es este. Es muy sencillo. Hay dos servomotores... Que harán que se muevan las ruedas. Si yo le digo un sentido horario, pues será horario. Si le digo un sentido antiorario, será antiorario. Y así se mueve para adelante, para atrás y gira a la izquierda y a la derecha. No hay más. ¿Vale? La gracia está en otra... Digamos, en otra parte del juego. ¿De acuerdo? Entonces... No me atrevo a dejar de encima la mesa para que se mueva, porque se me va a caer. Así que lo que haré es elevarlo para que veáis cómo gino las ruedas. Fijaros que el programa que ha hecho... No, esto no se preocupeis. Esto es... No, no está, no. Para la luz de la placa... Ya está. ¿Vale? Muy bien, fijaros en cómo es el programa. Básicamente lo único que hace es... Si toco la flecha para arriba... Giro con un motor en un sentido horario y el otro en un sentido antiorario. Estoy incapaz de salir a la derecha o a la izquierda. ¿Vale? Y básicamente lo único que hago es tocar la flecha. Y el espacio para parar. Este es el programa de controlar el robot. Lo pongo en marcha. Bueno. Y más o menos... Ya veis. ¿Qué funciona? La gracia de esto... No, esto se que lo hace. La gracia de esto es... Que ahora desecho el cable serio. Déjame parar la placa. Cerrar el puerto. ¿Vale? Ahora saco el cable serio. Y le pongo módulo XB. Y le pongo módulo XB. Ahora es fácil de estar de soltar. Y... Vale. Ahora le faltará alimentación. Si la pila no va, no me importa. Porque me he traído una nueva. Vale. Y ahora conecto el resto del módulo a la ordenada. ¿De acuerdo? Y ahora... Bueno, ya veis que no hay cable. Básicamente vuelvo a buscar la placa. Encuéntrala, por favor. Gracias. Gracias. Vale. Me ha encontrado. Cinco minutos. Vale. Pongo esto en marcha y el coche es irá igual. ¿Y ahora? Le he dicho a José, esta charla tiene una sorpresa. La sorpresa no era que no me funcionara la primera vez. Es otra. Y ahora sí que voy a dejarlo. No, no es para que vaya, es para que no me moleste la mesa, eh. Ahora lo vuelvo a coger. Y tengo que hacer unas cuantas cosillas por aquí. Intentré tardar menos de cinco minutos. Ah, sí, no, esto lo hice porque... No, es porque la batería me quedaba botando siempre me da igual. Vale, lo voy a... Compartir, compartir web. Los hackers de la sala, por favor. Mi ordenador está siendo vulnerable ahora mismo. No, hombre, no, tío. Lo meto a este. Vale. Vale. 10, pero 3, 68. Entonces... Esto está en volta. Quiero... En la pantalla. Aquí se va. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Aquí se va. Vamos a la cámara. Oigan, no. Aquí se va. A la cámara. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Vale? Entonces, esto es... Voy, ¿eh? No, no, no creo que haga falta. No, no, no creo que haga falta. Bueno. En teoría... Vale la placa. La vuelvo a arreglar. ¿Me encuentra? Estoy por un rato desde el móvil. ¿Qué es el robot? Se ha ido a batería. Ah, se ha ido a batería. Bueno, por lo que leí, ¿no? Se ha movido. Lo digo porque sí. Lo divertido de esto, dejadme terminar un segundo, es... Ahora he controlado el robot desde el móvil, pero en realidad el móvil lo que hacía es enviar señales de Scratch. Y Scratch lo que hacía no era ejecutar el programa que vosotros veíais, de Scratch y de Scratch, sino lo que estaba ejecutando era esto de aquí escondido. ¿Vale? Sencillamente lo que hace es recibir mensajes. Los mensajes se los envía el teléfono a Scratch y el Scratch los distribuye a todos esos objetos. El único que es, bueno, el único objeto que hay es este. Así que este es todo en consecuencia, haciendo lo mismo que cuando yo movía las flechas. ¿Vale? El programa es un programa para Android. Muy tonto. ¿Vale? Muy sencillo. Es que todo esto lo hicimos la semana pasada. Así que no sabía si iba a funcionar. Y para terminar, lo que sí que me gustaría es que vierais cómo hemos hecho el programa. Porque tiene su gracia. ¿En qué sentido tiene su gracia? Mirad. Vale, este es el coche. Ya hemos visto la demo. Esto lo contaré ahora mismo. La sorpresa era esta. Y esto es lo que hemos utilizado para hacer un programa para Android. Se llama Hapinventor. Y está basado en Scratch. Es un programa, es un lenguaje de programación de bloques. Para poder programar aplicaciones para los teléfonos Android. ¿Vale? Y estaba con el trabajo de Mitchell Rednick, que es el inventor de Scratch. De hecho, este proyecto lo dirigió Hannah Babelson. Que es uno de los autores del mejor libro de informática que ha existido jamás. Pero déjame volver atrás. Y solo quería terminar con la idea de que tenemos una pequeña comunidad internacional. ¿De acuerdo? Este fin de semana pasada, en la Maker Faire, hubo un tipo, se llama Don Gallen, que hizo un experimento con el Scratch. Lo presento en Nuevo Ayer, lo cual, bueno, nos llegó, no lleno de orgullo y salí parte. Pero ahí tenemos universidades, tenemos escuelas. Y de lo que nos enteramos que trate hace dos días es sobre el plan San Miento. El plan San Miento es un plan que se ha... Es un plan que hay en la... Y ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Veis cómo es hardware? Es un plan que hay en la zona de Buenos Aires para llevar ordenadores a las escuelas. ¿Vale? Nuestra sorpresa fue cuando tenemos una especie de feed que va recogiendo noticias sobre ese 4A por el mundo. Y una de ellas decía... Era una página web relacionada con el plan San Miento de ordenadores en las escuelas de la zona de Buenos Aires. ¿Qué software llevan los ordenadores del plan San Miento? Pues el Scratch o Arduino está ahí también. ¿Vale? Porque pese al... Bueno... A lo... Cómo han ido las demos. En realidad la gente lo usa y funciona. Para su sorpresa también. ¿Entiendes? Y yo creo que sí que ya termino. Venga, gracias por la... Aplausos 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 Gracias por ver el video.